La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este es el Brito Fieras, que cuadra la rata, por el lado izquierdo, con José Ángel Acrocio, en la rata, es Chiquito Castro, Chiquito Castro, la conexión, la buena rata, inseparables, Chiquito Castro, en la rata, este es la lujita, que cuadra la rata, por el lado de Navarra, el payaso por el lado de Navarra, con Chiquito Castro, con Chiquito Castro. Saludos para Teodulo Ángelis, Pedro Benítez, presente. En este gran evento, a la gente de San Cristóbal, de la Florida, Carnaval Hidalgo, saludos cordiales. Ahí va, señores, ahí va el payaso, completamente favorito, en las apuestas. El payaso, con Chiquito Castro, en los controles. Gracias. Gracias. Por ahí, por ahí, con algunos inconvenientes, amigos. Está fallando un poco la señal, pero ya, ya pudimos recuperar. Fuera de la pista, con ciencia y consideración, vamos a mostrar. Ya van rumbo a puertas, señores. Fuera de la pista. Compartan, compartan, señores, se viene el fenómeno de las pistas, el señor payaso, bajo el cuido de cuadra la rata, señores, que viene por el lado izquierdo, y la brujita de cuadra Trinidad por el lado derecho, señores. Se espera nuevamente un arreón. Están adentro, señores. Se van a venir, se van a venir. Por ahí ya se tardaron un poquito, amigos. Se vinieron. Se vinieron. Y ya viene el payaso, señores. Ya viene el payaso. Viene el payaso con todo. Que semifinales no se esperan. Regresó el campeón, señores, regresó el campeón. Se la lleva el payaso, señores. Ya nada más la multitud de gente. Se los cargó el payaso, señores. Se los cargó el payaso. Comunidad carrera. Comunidad carrera. Pasando El Suelta Y cuadra de las obras Soyito Castro En la vienda El Suelta Señores se viene la final de la consolación Este hijo de Semratín y Teres Del Futurity También denominado como el Tequila Señores El Intocable De cuadra dos carnales Contra el Sultán De cuadra las moras Amigos Torna puerta Número uno La De cuadra chipilo Esta hija de Tepi Daish Que llega Guayari La De cuadra chipilo Por la puerta Número uno Resultate Fuera color maravacón, vivos blancos, el indocable, por el lado de la vara, este es el sultán, por el lado de la contra vara, bota Chuyito Castro, ahí va señores, el sultán con Chuyito Castro, el quinto carnal, recuerda, dos carnales, este hijo de Llego, Llego, caiga mal, prescienda faraos, el sultán con Chuyito Castro, ahí va señores, el sultán con Chuyito Castro, ahí va señores, y al por el lado de la contra vara, aquí va señores, el sultán con Chuyito Castro, ahí va señores, aquí va señores, el sultán con Chuyito Castro, ahí va señores, el sultán con Chuyito Castro, ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la gran final que causó la ciudad a 300 vadas. ¡Vamos! 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 Por la puerta número 2, el quinto corre, en cuadra, dos ganales con José Ángel Ambroso. Por la puerta número 5, el soltán de cuadra, con Chuyito Castro. Están adentro, señores. ¡Ya están adentro! ¡Ya están adentro! ¡Bueno, los titanes desatando! ¡Atención! ¡Se vinieron, señores! ¡Se vinieron! ¡Vamos! 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 Por el lado de la contra vara Lado izquierdo Tres cruces Por el lado de la vara Lado derecho Lado del ángulo Último hit eliminatorio amigos Último hit eliminatorio El de cuadra Tres cruces montado por Leo Vidaña En contra de el Flamingo Señores Compartan Compartan señores Y conéctense Ahí vienen los caballos Reconociendo La pista del hipódromo Tonalá Señores Compartan Compartan señores Último hit eliminatorio Último hit eliminatorio El de cuadra Tres cruces En contra del Flamingo En contra del Flamingo De cuadra Las Juanitas Señores Ya por ahí Ya van Rumbo a puertas También presentes Con nosotros Ya se vigen al paleta Gracias Gracias por ahí A toda la gente Que se está conectando Continuamos aquí Desde el hipódromo Tonalá Amigos Y vaya Pues este es el último hit Se vienen Dos finalonas De los dozañeros Y la consolación Amigos Así que atentos Que todavía Todavía nos resta Algo del programa Ya se encuentran En el círculo De preparación Octavo hit De este sensacional Maturity Millonario Denominado Tequila Aquí en el emblemático Hipódromo Tonalá Marisco Por la puerta Número dos Ya están Atrás de puertas Amigos En cualquier momento Se vienen Falta por ahí En entrar El Flamingo Están adentro Amigos Están adentro Los caballos Último hit Eliminatorio Señores Se eleva la temperatura En cualquier momento Se pasan Último hit Último hit Cuadra tres cruces Con dos ejemplares Señores Metiendo dos ejemplares A esta gran semifinal Ya lo escucharon amigos Ahí está Pues sigan pendientes Se viene La consolación Y las dos finales Gracias Gracias Gracias.